En la venta al día de este mes para adelante se vende mucho porque es navidad y el cedo aquí no sube, el cedo a 90 pesos, le vendamos el chivo a 2 y medio, la de recta a 1.20, esto es para que el pueblo venga aquí a los pedazos ya que esto es barato y todo. La venta está ahí más o menos, pero en Dios que nos suban para diciembre, hay 24 ya. Hay muchas ventas ahora, no está tan cara ahora, baja un poco más, la cebolla bajó algo también, la lechuga bajó algo, la berenjana está media cara todavía, pero no está tan cara la cosa ahora mismo no. ¿Sube? ¿Sube los precios? Claro que sube, para el 24 suben ellos los precios. Ya gracias a Dios la venta ya, tanto tiempo ya se vende mucho porque estamos en navidad y la gente siempre guarda su celito para este tiempo, usted sabe, siempre tiene su alcancía para este tiempo. Ya sale al aire ya la gente va a comprar, aquí hay cedo, está a 90, puede ser que se ponga 10 pesos más, 100, el chivo lo tenemos a 2 y medio y la de recta a 1.20, puede ser que eso esté estable y puede ser 10 pesos más. Gracias.